¡Vamos! 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 Y cuando te pega, vos se va y pica loca, va y pica loca, loquilla dentro de una ropa. Cuando te pega, o pa' ser diferente, ellos te empezaron a tirar a su mente. La bebida está subiendo, la cabeza enloqueciendo, el clima está estentando, el sol va y dar, y oí vos, para siempre que no pase. ¡Así, oh! Yo traigo en la boca lo que siempre he buscado ser. ¡Vamos! 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 ¡Ahí va la bogotera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora canta el público! ¡Vuelve! ¡Vamos! 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 ¡Tenés que imitar! ¡Vamos! Yo traigo en la boca lo que siempre gusto trae ¡Sale!